Esto es un poco de todo. En este video, JerryRigEverything está haciendo un test de durabilidad del nuevo iPhone 12 Pro y la verdad aguanta más de lo que pensé, aunque por ese precio no deberías esperar menos. Entre más videos de vacas veo, más cuenta me doy de que son muy similares a los perros. ¿Quién dijo que necesitabas música para hacer un buen video? ¡Suscríbete al canal! Al parecer las radiografías contienen una pequeña cantidad de plata, así que, claro, el dueño del canal Detección Metálica consiguió estas para intentar extraerla y la verdad al final consiguió bastante más plata de lo que me esperaba. Voy a usar energía en este recipiente y vamos a ir limpiando las radiografías. Y como veis, todo el sólido ha sido al fondo. Mira, mira, mira qué pelota, mira. ¡Ostras! Metemos el lingote por un lado, sal por el otro y ya sal más delgado. Mira qué guapo quedó. Mola, mola. Muchas gracias, Fab. Pues esta es toda la plata que hemos conseguido de recuperar al final. 5 gramos de plata pura que vienen directamente de la basura. En este video, Ichikanito está comprando una guitarra de 100 dólares contra una de 10 mil. ¿Qué opinas? ¿Crees que vale la pena pagar 100 veces más por la guitarra cara? Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias!